Música Y esto es lo que muchas veces, o hasta ahora, ya todo se está activando Pero hasta ahora nadie tenía en cuenta el suelo Y el suelo es crucial en el movimiento del agua que estamos aportando Hay dos factores, ya sabéis, el suelo está compuesto por partículas de diferentes tamaños Arena, lino y arcilla, que van mezcladas en diferentes proporciones Aquí tenemos el cuadro de lectura, donde en función del porcentaje de cada una de esas partículas elementales Pues se denomina la serie de suelos Según tengo entendido, pues para las plataneras en ese sentido siempre decíamos Pues tienen una gama amplia de suelos, franco, franco-renoso, franco-arsilloso Sin limitaciones, siempre que estén bien renados ¿Correcto? Tanto las plataneras como los aguacates son muy sensibles al estrés hídrico Pero extraordinariamente sensibles a que las raíces no tengan aire No aprovechan el agua de las raíces y tengan encharcadas ¿Correcto? O sea, son más sensibles al encharcamiento que al estrés hídrico Entonces es muy importante Entonces el movimiento del agua del suelo va a depender de la textura, de las composiciones Y va a depender de la estructura Esas partículas elementales pueden estar asociadas de diferente manera De forma unigranural o granular Que es una percoración rápida, una velocidad de infiltración rápida Aterronado o prismático Ya una percoración o velocidad de infiltración media Y después están los laminados o masivos Que son suelos con poca hidración Con una penalidad muy, muy, muy baja Y eso pues hay que tener mucho, mucho en cuenta a la hora de dar los hídricos Es característica de los suelos que están mezclados a las partículas en diferentes proporciones Pues tenemos lo que es por encima de la zona azul El suelo está saturado Es decir, el suelo se compone de las partículas elementales Y del resto que está vacío Cuando todos esos huecos están llenos Pues estamos en circulación No hay aire, la planta está estresada por exceso Después aquí, cuando el suelo se va desecando Aquí tenemos la capacidad de campo Que se entiende que es ya una mezcla entre agua y aire adecuada, óptima El suelo se sigue desecando Y pasa a esta línea que es el nivel de agotamiento permisible Esto es independiente ya del suelo Cada planta puede captar agua del suelo hasta un punto determinado No todas las puntas son iguales Y después tenemos por debajo de esto que es el punto marchito permanente donde ya la planta es irrecuperable Aquí tenemos un ejemplo de un suelo arcilloso con una densidad de 1.25% Y una cantidad de poros libres del 53% Aquí tenemos un suelo arenoso con una densidad y una cantidad de poros libres del 38% ¿Vale? Son los límites De acuerdo a esos límites Aquí está reflejado de nuevo Zona saturada Capacidad de campo Nivel de agotamiento permisible Punto de marchito Que es un riesgo de baja frecuencia y riesgo de alta frecuencia El riesgo de baja frecuencia Tradicional Antiguo De apresión o inundación Cada 15, cada 20 días Pues lo que hacíamos Sin esperar a que el suelo llegara A el punto de permanente de agitamiento Se regaba una cantidad de horas Había un tiempo que estaba el suelo saturado El suelo iba secando Había una fase de tiempo que el suelo estaba óptimo para la planta Otra fase de tiempo Que en función del nivel de agotamiento permisible de esa planta Pues ya estaba pasando estrés Y después de aquí ya la planta era irreversible ¿Qué ocurre? En función de cómo variaba el clima Pues el agricultor no tenía mucha información Y decía No, yo riego cada 15 días sin correr Y no tenía en cuenta la conducción climática Si ha sido un clima más riguroso ¿Qué ocurre? Porque ya el estado de humedad final Antes del riego Cuando estaba aquí Bajaba Estaba el suelo más seco Con riesgo de llegar A el nivel de Punto permanente de agitamiento Igualmente Si las condiciones climáticas eran más suaves Pues el agricultor volvía a regar Sus 5 o sus 6 horas Y entonces ¿Qué ocurre? Porque estaba más tiempo en saturación Todo eso Pues siempre Desde el punto de vista negativo Para la planta ¿Qué pasa con los riesgos de alta frecuencia? Pues aunque pueda ocurrir eso también Pero los márgenes que nos salimos De la capacidad de campo Y los márgenes que nos bajamos Del nivel de agotamiento Es mucho más reducido Tenemos siempre Nos permite A más como La agilidad que tiene un sistema De microirrigación Microaspersorio O gotero Pues nos permite Mantenernos siempre La humedad En este trame Que es el ideal Para la planta Es más En este caso Los aguacates Incluso No quieran Ni siquiera La capacidad de campo Prefiere estar un poquito cortito Un poquito por debajo Entonces Vemos la diferencia Entre un griego De baja frecuencia Y un griego De alta frecuencia Y que siempre Nos va a permitir Si lo manejamos bien Porque otra cosa Que yo digo siempre Estamos poniendo A la alcance del agricultor Toda la tecnología del mundo Pero ¿Quién se encarga De sacarle El máximo O de enseñarle A sacar el máximo Rendimiento De esa tecnología? Ahí es donde fallamos Ahí es donde nos fallamos Entonces Ahí es esa línea Donde tenemos que Contribuir A que el agricultor Sepa manejar Toda esa instrumentación Todos esos elementos Que le estamos dando Delante de nuevos días Pero que Después detrás Hay poca información O menos grande de vida Fijaros lo importante De De conocer el suelo Ahí tenemos Un ejemplo Aquí tenemos Un suelo Limoso o arcilloso Donde La conductividad hidráulica Es de 0,84 cm hora De avance De avance hacia abajo El perfil Y aquí tenemos Una arena Que es 10 veces mayor Pues con un caudal Relativamente pequeño Pues en suelos pesados ¿Qué ocurre? Pues que el radio Es superior a la profundidad En suelo Muy arenoso Estamos poniendo extremos ¿No? Pues la profundidad Es muy superior Al radio Del bulbo ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando aumentamos El caudal del gotero? En un suelo Arcilloso o limoso O de baja probabilidad El radio Aumenta muchísimo En detrimento De la profundidad Y el de arena Es al revés El de arena Se equilibra Radio Y profundidad Entonces Todo esto Es importante Aunque se ha tenido Menos en cuenta Es importante A la hora de elegir El gotero ¿Vale? Yo Con un gotero Aquí está reducida La fórmula Entonces Con riego A pulso Y Con el caudal Yo puedo Siempre Manejar El radio Y la profundidad Pero para eso Tengo que tener Conocimiento Del suelo ¿Vale? Entonces Yo regando a pulso He de regar Cuatro horas al día O una hora al día Regar una hora Claro Para eso hace falta Que está automatizado ¿No? Pero bueno Eso ya veremos más adelante Quiero decir Que yo La humedad del suelo La puedo Con el riego localizado Poner Donde nos interese Eligiendo el gotero Adecuado Para ese suelo Y el manejo De ese riego ¿Vale? Yo puedo situar Por eso Decía antes Que es importante Conocer Donde se distribuyen Las raíces Asorbentes O más activas De esa planta Y Jugando con los caudales Jugando con el manejo Del riego Yo puedo situar No solamente el agua Sino la fertilización Donde Más Producción O más En más productiva Para la planta ¿Vale? Aquí tenemos Visto de otro punto de vista Eh Fijaros En suelos Limosos Tenemos la velocidad Horizontal Y la velocidad Vertical Esas velocidades Se van aproximando Y llegan a ser iguales Es decir Con caudales bajos En un suelo Pesado En el radio Aunque inicialmente La velocidad horizontal Es mayor Pero al final Se igual Sin embargo En un suelo Arenoso La diferencia Entre la velocidad Vértica Y la horizontal Se mantiene Con lo cual Cada vez más Es más profundo Y no avanza El agua En sentido horizontal Aquí tenemos Lo contrario Aquí tenemos Que En un suelo Limoso Con un alto Caudal Las velocidades Se mantienen Ahí constantes Y crea Un bulbo Más redondo Y Aquí igual Fijaros Aquí La velocidad De los suelos Arenosos Aquí se mantenían Distantes Y aquí Con un alto Caudal Tienen A igualarse Lo que vimos Dale para atrás Lo que vimos Aquí El muerto Caudal No se lleve A igualarse ¿Correcto? Entonces Destaco un poco La importancia De El conocimiento De las carreras Dínticas Del suelo Para elegir Un buen Gotego Un caudal Al igual Aquí podemos Ver Eso Que hemos estado Explicando Esto es Datos Fijientes A base De coger Muestras De suelo Y tal En un suelo Franco arenoso Fijaros Este es un cultivo Naranjo Que está Regado Por dos goteros De ocho litros Regado Cinco horas al día El mismo naranjo Al lado Cuatro goteros De cuatro litros Cinco horas al día La misma agua La misma agua Y aquí tenemos Cuatro goteros De dos litros Regando Dieve horas al día La misma agua Y ahora fijaros El suelo El suelo Húmedo Que crea Un gotero De alto caudal En un suelo Arenoso 1,83 metros cúbicos Baja el caudal 1,02 Baja el caudal 0,68 La lesión del gotero Es Crucial ¿Vale? El caudal Hasta ahora Eso se puede Hasta ahora En fin Yo siempre lo pongo Yo cuento Desde los 40 años Que llevo en el tema Pues eso no se tenía en cuenta Para nada ¿No? Y veis la importancia Que tiene Entonces se echaba agua Y ese agua ¿Dónde iba? Yo Conozco Pues comodidades En Jaén Donde Por comodidades Del uso Pues claro Tres grandes sectores Pues bien Pues abro la llave el lunes De un sector Y la cierro El miércoles 48 horas de la luz Muy cómodo Llega el miércoles Cambia de sector Otras 48 horas Y ese agua ¿A dónde ha ido a parar? ¿A dónde ha ido a parar? ¿Qué ha tirado? ¿Qué agua no ha tirado? Y además Está contaminando Los acuíferos O sea Son cosas azuras O sea El agricultor Instala Un sistema Estupendo ¿Dónde? Hay una inversión Fuerte Está tirando el agua Y el dinero A raudables Entonces Por eso es muy importante Los acuíferos Fundamentales Que hay en el mercado Es Turbulento ¿Qué pasa el tubulento? En este acuífero A doble presión Era doble caudal Eso no se utiliza Porque cualquier diferencia De presión Un bloque de riesgo Producía una diferencia Importante Los que se dan Los regimen turbulento ¿Qué tiene El acuífero Turbulento? Pues que Si yo aumento La presión Un 100% El caudal Aquí aumentaba Otro 100% Aquí el caudal No llega ni a aumentar El 50% Por la fórmula De descarga ¿Correcto? Eso es importante Para ahora Cuando hagamos Porque Lo más fácil es hacer Todo Con gotero Autocompensante Más fácil Más caro A nosotros también Dejamos Pero Yo en Jaén He hecho proyectos Que a mí está como así Y se puede hacer Con gotero Autocompensante O sea Gotero turbulento Mucho más rato Pero Echándole más horas Al proyecto Simplemente ¿Vale? Pero es importante Saberlo Que en un gotero Turbulento Si yo aumento La presión El 100% El caudal Daría menos Del 50% En un gotero Autocompensante Pues yo me puedo permitir Una amplia gama De presiones de trabajo Manteniendo prácticamente Igual el caudal ¿Vale? Venga así Bueno Perdón En la eficiencia De aplicación Se define Como el agua Aprovechada por la raíz Partido por el agua Aplicada O el agua Que sale de la fuente En un caso De riego con inundación El camino del agua Desde que sale de la fuente Hasta que llega a la parcela Pero ahí ya se está perdiendo En la presión No Bueno Si no hay salidero Pero No se pierde Pero si se pierde Por evaporación Percoración Escorrentía ¿De acuerdo? En 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 goteo En riego localizado Pues La eficiencia Se mide Si está bien regado No tiene que haber Percoración Si está Adecuadamente hecho No tiene que haber Muchas correntías Entonces pues Se mide más Por el caudal Mínimo partido Por el caudal En cada grano Bueno En todo proceso De fabricación Se cumple Que es la curva De probabilidades De graus Quiero decir Que yo cuando hago Un molde Para hacer tornillos Para hacer goteros Pues hay Un elemento Que coincide exactamente Con lo que yo quería Un gotero Que echa Cuatro litros Pero en el proceso De fabricación En todo proceso De fabricación De cualquier pieza Se cumple Esta fórmula Que hay Una variación De acuerdo Tanto a izquierda A menor Como a mayor Eso matemáticamente Se define como La deviación estándar Y El coeficiente de variación Que Vamos a ver Para ver El coeficiente de uniformidad De una extracción De riego Es La deviación estándar Partida por el caudal Médico Lo que sí Se puede conseguir Si se hace un buen molde Un buen proceso De fabricación Que esta curva Sea estrecha Con lo cual El coeficiente de variación Disminuye Si esta curva Es muy amplia Está muy abierta A esta campana Pues entonces Es un gotero De madre cabina En la normativa De los goteros Se considera Que un gotero Es excelente Si el coeficiente de variación Está por debajo De 7 ¿Vale? Nosotros Y los fabricantes Que tenemos Cierta envergadura Y cierta calidad Pues los goteros Están entre Un 3 Y un 5 Por ciento De coeficiente de variación ¿Vale? Hay goteros por ahí Que el coeficiente de variación O sea 15 20 Bueno Eso No son goteros Son Orificios para echar Aquí Tenemos Lo que es El concepto De uniformidad Coeficiente de uniformidad O uniformidad De la emisión En un bloque de riego Aquí hemos representado La tubería secundaria Y la tubería Por transmisión ¿Vale? Entonces La presión máxima Está Si estamos considerando Que estamos En una superficie Plana Entonces la presión máxima La tiene el primer gotero A lo largo De la tubería secundaria Se va perdiendo presión Y igualmente A lo largo De la tubería Por transmisión ¿Vale? Entonces ¿Cómo se define El coeficiente Bueno El coeficiente de uniformidad A la uniformidad De la distribución? Hay dos factores Un factor Que se debe A la fabricación Y un factor Que se debe A lo que es El diferencial De presiones En el bloque Es decir Al diseño ¿Vale? También depende De la ecuación De la carga ¿Vale? Pero fundamentalmente De la división La parte Que Que se debe A la fabricación Aquí tenemos El coeficiente de variación Que hemos hablado antes Entre más bajo sea Mejor Y después N Que es el número De goteros Por planta ¿Qué ocurre? Cuando tenemos Que tenemos Un gotero Por cada planta A esa planta Le puede tocar El gotero De más bajo caudal De toda la fabricación Y a otra El de más alto caudal Entonces Hay un coeficiente De variación Una variación Bastante Importante A medida que se va aumentando El número De goteros por planta Evidentemente Es imposible Matemáticamente Que los cuatro Goteros De peor caudal Le caigan A la misma planta ¿Vale? Entonces A medida que Aumenta el número De plantas Esto se reduce Para que tengan una idea Si el coeficiente De variación Es de cinco Y estos son cuatro plantas Entonces Cero noventa y siete A cero noventa y ocho ¿Vale? Lo que Y eso viene dado Por el proceso De fabricación Nosotros Podemos elegir gotero Sabiendo El coeficiente De variación De cero gotero Que nos proporciona El fabricante Y Que creamos En el fabricante Y después Está El coeficiente O la parte Correspondiente Al disem ¿Vale? Explico Evidentemente Pues según La fórmula De descarga De los goteros Todos los goteros Tienen una fórmula De descarga Que ahora también La vamos a ver Pues hay una zona De la parrilla De gotero Que está Máxima presión Mínima presión Si conocíamos Que es plana Pues mínima presión El último gotero De la última línea Y hay un punto Que no está en el centro ¿Ve? Porque las ferrillas de carga No son lineales Pues está en un punto En el centro Que está Al caudal A la presión Y ese tiene El caudal medio Y se define Como la relación Entre el caudal mínimo Partido por el caudal medio Eso es Desde el punto de vista Del diseño Después otra cosa Lo que pasa en el campo Que yo tengo que evaluar ¿Qué otro factor interviene? El formato de riego Como hemos dicho antes En una zona Que está regando Hacia abajo Pues los últimos goteros Al final del riego Se va descargando la tubería Y entonces Reciben más agua Si no son Antidremantes Y evidentemente Lo que más influye Son la obstrucción Yo puedo hacer Un gotero De alta calidad Puedo hacer Un diseño fantástico Pero si yo después Obvio O trato El filtrado O el proceso De instalación Así por encima Pues me va a producir Obsturaciones Y todo lo que me he gastado Un gotero de calidad Es un buen diseño Y tal Lo pierdo Porque El sistema de filtrado No es el adecuado O no lo tengo bien conservado Vale Aquí tenemos La estructura De una instalación De riego localizado Riego localizado Puede ser micro O aspersión Puede ser El riego de ¿Vale? Pues Esto es un hidrante O una fuente de agua Con un bombeo Con una aspiración La impulsión Ante la falsa Pues directamente Se cogían el agua En el fondo Ya eso no lo hace Con una aspiración Inflotante O separada del fondo Para que no absorba Todos los elementos Que le cantan ¿Vale? Pero todavía Todavía se ven Esas falsas O sea que Después está El filtrado Importantísimo El proceso De inyección Y a partir de ahí A esta tubería Se llama tubería Eso para Cuando hagamos el proyecto Tenía las ideas claras Que supongo que la tenéis Pero como no gocé Vamos a ir pasando La tubería principal Que va descargando En una serie De válvulas Lo que está detrás De la válvula Se le llamamos Bloque Bloque de riego El bloque de riego Está compuesto Por una tubería secundaria Que está suministrando A las portaemisores O laterales Que también se llama ¿De acuerdo? Entonces tenemos Tuberías principales Y después los bloques Con la tubería secundaria Y las portaemisores Y después están los sectores Los sectores En la finca grande Pueden estar formados Por muchos bloques ¿Vale? O En finca pequeña Sector E igual al bloque ¿Vale? Después En el programa Nos lo va a preguntar Aquí tenemos Una tubería Secundaria Alimentada Al centro Aquí tenemos Una tubería Secundaria Alimentada Lateral Lo digo porque El programa Nos lo va a ir preguntando Aquí tenemos Una tubería Secundaria Alimentada Al centro Y con doble línea Aquí tendríamos Línea simple ¿Vale? Aquí tenemos Doble línea Que puede estar En sentido contrario O que salgan Dos líneas Como se suele hacer Para aguacate Para planta negros Para melobotón Y esto pues Igual Con una tubería Secundaria Alimentada Lateralmente Lateral de ella Y con doble línea Y con doble línea ¿Vale? Bueno pues con esta sesión Lo que hemos pretendido Desde Coplaca Es ofrecer a los técnicos La formación necesaria Las herramientas necesarias Para poder hacer Lo que es una evaluación De los sistemas de riego O sea normalmente La gente asocia El trabajo de los técnicos Con mandar tal o cual Tratamiento contra las plagas O tal o cual abonada Pero pensamos que también Podemos ser útiles En lo que es el trabajo De campo En cuanto a la evaluación De los sistemas de riego Normalmente Lo suyo No sería diseñar Desde cero Una finca Pero sí evaluar Hasta qué punto Los sistemas de riego Que están instalados En las fincas Son adecuados o no Para el trabajo Es un tema Muy importante Porque Vamos Todos sabemos que El coste del agua Es una parte muy importante Cerca del 20 al 30% Del coste del cultivo Y luego además El riego está directamente Relacionado con la fertilización Con lo cual Si estamos haciendo mal el riego La planta Lo va a sufrir también De manera que Vamos Como decía La única intención de Coplaca Ha sido esa Ofrecer a todos los técnicos De las cooperativas De las entidades de Coplaca Esta herramienta De forma que A partir de ahora Cualquier agricultor De Coplaca Que quiera saber Hasta qué punto Su riego está Más o menos Bien diseñado Pueda consultar Con su departamento técnico Para llevar a cabo Esta evaluación